Bueno, hoy es el día, nos enteramos estando acá, que de fiesta nacional de Rusia. Y por ese motivo fue frustrada nuestra visita al Kremlin y a la Plaza Roja nuevamente hoy, porque está todo cerrado. Acá nosotros ya hemos pasado estos controles porque entramos por otras zonas, hicimos toda la Plaza del Teatro y fuimos a ver el monumento a Maya Pesizkaya. Y bueno, ahora estamos descansando, tomando una Coca-Cola, porque hemos caminado tanto que en los pies ya ni los sentimos. Rodolfo va a acompañarlo nuevamente con una Borsch, la sopa ucraniana típica de remolacha. Pero quería ver, reflejar lo que la gente está esperando para entrar. Por suerte nosotros entramos muy temprano a la mañana a esta zona, que está totalmente vallada todas las calles y hacen un cacheo, como ustedes podrán ver acá, para poder entrar. A mí, por supuesto, nos adhieron con Rodolfo las bolsas varias veces, pero bueno, hemos pasado todo y después se ve que esto va a ser una fiesta popular. La Plaza Roja está cerrada, está todo totalmente cerrado, pero va a haber una fiesta popular. Por suerte entramos, porque si tenemos que hacer esta cola para entrar, yo creo que no sé qué hacemos. Porque además no hay forma de llegar a nuestro hotel, hay que atravesar esta zona sí o sí. Bye, bye.